¿Qué es la acción de la Provincia de Mendoza? ¿Qué es el Instituto de Desarrollo Industrial de la Provincia? ¿Y cómo van a ser las ofertas de capacitación que también está poniendo a disposición el gobierno de la provincia de Mendoza, que van a ser gratuitas para todas aquellas personas que quieran trabajar en la obra de Deporte de Suelo del Viento? Tengamos en cuenta que son obras de gran envergadura y que además el pliego de licitación salió en el mes de septiembre, hace apenas un mes, y la presentación de las empresas es en marzo, por lo cual se estima que una vez adjudicada la empresa, la contratación empiece en el segundo semestre del año que viene. Hay mucha ansiedad, por eso hemos salido a hacer estos talleres de información, y también el hecho de que hay tiempo para capacitarse y estar en condiciones de trabajar. Hay dos causas por las cuales nos estamos adelantando. Una es que las empresas que se presenten y realizan la oferta en el mes de marzo, tienen que presentar un listado de empresas que vayan a subcontratar, con nombre y apellido claramente, y un listado de un porcentaje de mano de obra que vayan a tomar, dividida en función, digamos, de distintos anillos que se han preparado. Si puede ser el primer anillo está involucrado en la mano de obra de Malargo, el segundo es San Rafael, el tercero Alvear, y el cuarto es el resto de la provincia. Entonces, como tienen que definir cuánta gente trabajaría, necesitan tener acceso a una base de datos, y esa es la base de datos que estamos constituyendo con Servicio de Empleo. Si la gente se registra, aunque ya tenga trabajo, pero que dice que quiere trabajar en Portesuelo del Viento, esa es la información que van a acceder las empresas, porque acceder solamente a la cantidad de habitantes que hay a Malargo no nos dice cuánta gente está en condiciones o puede trabajar en la obra de Portesuelo del Viento, o quiere trabajar efectivamente. Entonces, esa base de datos que le estamos pidiendo que se registren, vamos a tener cantidad de personas que viven por el lugar, en cada uno de los municipios, que estén interesadas en trabajar en Portesuelo del Viento, y qué perfil tienen. Y de esa manera va a aparecer este compromiso por parte de las empresas. Estas primeras capacitaciones que estamos iniciando en el mes de noviembre se han hecho con un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, donde el gobierno de la provincia de Mendoza, principalmente el Ministerio de Economía de la provincia, ha hecho un convenio con la Universidad de Cuyo para generar capacitaciones específicas y lo que llamamos capacitaciones transversales. Se va a comenzar ahora con el tema de higiene y seguridad y otras competencias más, y en el mes de febrero van a iniciar las capacitaciones vinculadas a soldadura, a operarios de máquinas viales y otro tipo de capacitaciones más específicas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!